Manejaba hilos de negocios que estaban por fuera del fútbol también. Grondona era tesorero. Es que la política va de la mano del fútbol y viceversa. Pero yo que hago economía te puedo contar negocios que hizo Grondona por fuera del fútbol y eso le daba poder. Yo lo que quiero decir es que, ojo, porque el fútbol es creencia. Esta es, bueno, yo lo escuché en algunos periodistas, lo rompían en pedazos a tapia. Lo rompían en pedazos a tapia. Es momento, señor Tapia, es momento de sacar al joven inexperto. Señor Tapia, es momento de sacar al joven inexperto. Nombre y apellido, Mariano Clos. Mariano Clos. Porque el pollo viñolo, bueno, qué sé yo, puede haber dicho alguna cosa y a todos se nos escapa algo así, a todos. El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. En esta, el pollo, te digo, yo le tiro, lo busco y todo, pero en esta, lo del corazón, lo que si pienso con la cabeza, se le escapó. Es perdonable. En serio, no se ponga. Todos tenemos una de esas en el placar. Todos, ¿eh? Todos. Todos tenemos una de esas en el placar. Ahora, la tuya, Marianito, no. Bueno, esa no es como la del pollito con la mano acá adentro que se le escapó, bueno. O que la de Seba Domínguez, ¿viste? O la de Sotil, eso se escapó. Esa te puede pasar, se te escapa. Se te va, se te va. La tuya no, Marianito. La tuya no se te escapó. Cuando vos al aire en los relatos, creo que en ESPN, decías, el joven inexperto, es momento, señor Tapia, que usted piense, recapacite. Esa no se te escapó. Esa está pensada. Esa es con todo lo eventual. Esa está pensada. Esa la pensaste. Esa la craneaste. Ahí fuiste a buscar la cabeza de Scaloni. Fuiste a tocarlo a Tapia. Mariano, te lo digo de corazón. Fuiste a buscarlo a Tapia. Yo creo que tenés todo el derecho del mundo de haber pensado que no era el mejor técnico de Scaloni para la selección. Y se te respeta. Porque todos tenemos una opinión y tenemos que darla. Y si estamos equivocados o no, bueno, hay que bancarla y está todo bien. Pero hay un ruido, no sé en qué micrófono. Pero esta, a Tapia le iban a buscar el cuello. Creo que es tu barba, profe. O no se puede ser. Le iban a buscar el cuello. A Tapia le iban a buscar el cuello. Sí, el primer salvavida de Tapia fue la Copa América. Le iban a buscar el cuello. Por eso el chiquitapia sabe que esto es así. Y por eso, Tobillino, poneme el tuit de nuevo, pon esto, pon esto. Este es uno de los tipos que piensa en el mundo de la AFA. Es un hombre político dentro de la AFA. Cada mundial es una bisagra. Algunas que abren y otras que cierran. Para nosotros era quedarnos o irnos. Les comunico que nos quedamos. O sea, jugamos la final. Yo he sido muy crítico al principio, hace un tiempo, de la gestión de Tapia. Pero finalmente a uno lo construye en sus relaciones. Te diría que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Y esta gente se enfrenta a aquellos que yo no quiero. A mí, personalmente, no quiero. Yo estoy casi fuera del premio deportivo. Pero que lo fueron a buscar al chiquitapia. Lo fueron a buscar. Lo querían sacar del medio. Y querían poner el mundo River dentro de AFA. Querían manejar AFA, un grupo de periodistas, con un poder del fútbol, con gente de los verdaderos poderes del deporte, canales líderes, señales internacionales. Querían quedarse con el poder del fútbol. Que, bueno, tiene los derechos, entre tantas cosas. Yo esto no lo digo. Perdón, a mí sáquenme de la grieta. Cambiemos, peronista. Sáquenme de eso porque me chupa un huevo a mí eso. Sáquenme, lo estoy diciendo acá, sentadito. Falta en tres días para que termine Animales Sueltos. Ojalá termine Animales Sueltos con Campeón del Mundo. El lunes me despido de este programa y no vuelvo más. Lo estoy diciendo ahora también, ya que estamos crack. Listo. Se abrió el inconsciente y vamos para adelante. Termino el programa el lunes. Ojalá puedo festejar Campeón del Mundo Argentina. Me voy para las casas, como decían en mi pueblo, y no sé cuándo voy a volver. De enero, de febrero o de marzo me voy afuera. Me casé hace poco. O sea, tengo ganas de disfrutar de otras cosas en la vida. No sé cuándo vuelvo. No sé si vuelvo también. Puede ser que vuelva acá. Puede ser que no vuelva acá. Puede ser que no labure mantela abierta. Me enché las pelotas de todo. De esto me harté. Y como me harté, también tengo ganas de decir las cosas y las voy a decir acá concretamente. Al Chiquitapia se lo querían llevar puesto y un grupo de periodistas avalados por empresas fuertes, internacionales y fuertes poderes de afuera, querían tener su propio sistema para manejar todo. Manejar todo, manejar todo. Hotelería cuando hay mundial, los viajes de la selección, derechos del fútbol, marcas, partidos amistosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vino este muchacho abrazado a la Virgen de Satanudos y a la difunta Correa. Vino de San Juan y hablando en el barrio, se los garchó a todos. ¿Puedo decir algo, Ale? Entonces, ojo con eso, porque me parece que en esta va a ser difícil que se lo lleven puesto. Gane o no gane la copa, ya está, ya llegó a la final. Por eso, algunos periodistas pueden haberlo dicho porque sí, etcétera, pero esto no. Y cierro con esto lo del lunes porque va a ser por lo menos mi último programa de Animales Sueltos. Después de tantos años, cierra la temporada de Animales Sueltos. Y bueno, no sé dónde iremos a parar. Yo no sé dónde iría a parar. Reitero, es Harino Otro Costal y lo hablaremos el lunes. Pero ojalá que sea con el campeonato de Argentina. Me quiero oír de Animales Sueltos. Quiero cerrar esta etapa de Animales Sueltos en América con el campeonato del mundo. Ojalá Dios nos tenga preparado a todos esta gran alegría de el lunes hacer el último programa de este envío que ha sido exitoso, sin ninguna duda, con Animales Sueltos y un campeonato del mundo. Sería lo más maravilloso que nos podría pasar. Sí, Blanco, perdóname. No, yo quería... La verdad que...